Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿A qué le pueden atribuir ustedes el éxito de esta telenovela en particular? Porque Fernando, ahorita vamos a hablar de las carreras de ambos, pero en particular, tu carrera, Fernando, específicamente como actor, has participado en las últimas, bueno, las cinco telenovelas más exitosas en la historia de Univision, tú participas en ellas. Y en esta en particular sé que el reto era grande porque han llevado lo que viene siendo la típica novela dramática y han involucrado más la comedia. ¿Eso era un reto así en el principio? Bueno, es totalmente complicado porque le vas a cambiar el formato al público de alguna forma de lo que está acostumbrado a ver. Entonces al principio no te creas, al principio la gente no quería que la hiciera. Me lo pedían de alguna forma que no lo hiciera. Como que te querían más dramático en vez de... Sí, no querían como que hiciera ese cambio en el personaje. Afortunadamente, bueno, lo tomaron bien, me dieron la oportunidad de... El beneficio de la duda y lo tomaron bien, les gustó y creo que la historia tenía con qué, ¿no? En una encuesta recién, sé que se ha realizado una encuesta y llegaron a la conclusión de que en un tele... Cada cinco minutos en un televisor de alguna parte del mundo, cada cinco minutos aparece la cara tuya. ¿Cómo se siente eso? Pues mira, si se reflejara en ganancias, se sentiría muy bien. Me lo quitaste de la boca. Yo sé, yo sé. Mientras hablemos de billetes... Exacto, exacto. Es que Vicky ibas a decir algo así. No, digo, pues eso solamente se le debe al público. Yo estoy muy agradecido, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Yo estoy muy contento de que la gente nos reciba, sobre todo como latinos, que nos reciban así alrededor del mundo con el trabajo, ¿no? Porque a veces es muy difícil destacarse fuera de lo que es nuestros países con algún trabajo en el extranjero. Blanca, eres guapísima, súper talentosa. Muy buena. Obviamente en la televisión te ves bella, pero más bella todavía, preciosa en persona. La tele no le hace justicia. En tercera dimensión es mucho más linda. Es mucho más bonita en persona. Blanca, ¿cómo te sientes? Yo me siento yo con todo lo que has dicho. Imagínate la presión que tuvo que pasar. No presión, no presión. Imagínate, ¿no? Con la carrera que tiene Fernando y todo el equipo con el que trabajé. La carrera, todas las producciones del señor Osorio, todos los actores con los que estuve trabajando. Desde Carmen Salinas, Erick Elías, Luis Couturier. Bueno, grandes actores con los que compartí la pantalla. Que pues era bastante presión. Mi primera telenovela para Televisa también. Entonces, ya te imaginarás. Un poquito. Un poquito de presión solamente. Pero lo disfruté. ¿Qué te puedo decir? Al máximo. Como dijimos desde el primer día, íbamos a dar el 180% y dimos, ¿cuánto? 179.9. No, yo sí. 200. El dios 200. Yo digo 200. No, dimos todo. Pero, este, qué bárbaro. Es una gran experiencia, la verdad. Sí lo repetía. Estuvo excelente. Aprendí muchísimo. Sobre todo, tengo que decir que una de las razones por las que me gusta trabajar con Fernando es que, de hecho, bueno, eso también, obvio. Eso lo hace bastante. Y la fase. Eso lo hace muy fácil. No quieren venir a representarme. No, pues es que aparte, eres como el capitán del banco, ¿sabes? Entre todos los actores, siempre se sabían las líneas de todos. Mis líneas, las suyas, las de los otros cinco que estábamos en la misma escena, se sabía todo. Apoyaba mucho a los directores, nos apoyaba a nosotros, siempre tenía esta crítica constructiva o esta aportación a nuestro trabajo, ¿sabes? Cuando nos acercábamos a él, nos aconsejaba. Y creo que es muy importante porque todos sus años de experiencia y todo lo que ha aprendido, el poder ofrecerlo y brindarlo sin cobrar nada. Bueno, sí nos cobró, cobró. No es tan viejo tampoco. Entonces, imagínate, ¿no? Me siento muy halagada y gracias por la oportunidad. También que él haya aceptado trabajar con alguien que, pues, no tiene 25 telenovelas. Muy contenta. ¿Se tienen que aprender todas las líneas en las telenovelas? No. ¿Verdad realmente no? ¿Cómo funciona? No, obviamente tienes que estudiar lo tuyo. ¿Te dan un libreto días antes? Cuando es un profesional como tú. Porque no es la verdad, porque no todo el mundo lo hace, es la verdad. Bueno, regularmente en el mundo ideal tendrías que aprenderte lo tuyo, estudiarlo. Yo voy un poquito más allá, prefiero saber lo que está sucediendo con todos. Ok. Porque creo que es la forma de tener la idea clara de lo que vas a hacer. Conocer no solamente tus líneas, pero las líneas también de todo el mundo que está actuando contigo. La historia completa. Sí, la historia. Digo, yo en este caso esta historia antes de empezar la había leído dos veces, ya completa. Entonces, yo sí, yo sí lo llevo un poquito siempre más allá. Porque me gusta la dirección, porque me gusta poder apoyar, me gusta ser parte del equipo, me gusta, tal vez diferente a como lo ve Blanca, a mí más que darles un consejo, me gusta tratar de apoyar todo el tiempo. Porque estamos en el mismo barco todos y se trata de que nos vaya bien a todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, se trata de empujar y para empujar, bueno, pues entre más sepas o entre más cosas sepas hacer, a lo mejor puedes meter la mano y ayudar si es que hace falta, ¿no? Yo, al contrario, yo sufrí con el apuntador. Sí. Porque era la primera vez que hacía una novela con el apuntador. Entonces, no me lo saques, sí la vas a sacar. Vamos a explicarle a la audiencia a alguna persona que quizás no sepa lo que es el apuntador, ¿no? Como tienes lo que es una especie de IFB. Un chicharito. Un chicharito. El IFB lo van a entender mucho menos que el apuntador. Es como un aparatito que se ponen en la oreja y por ahí alguien les va diciendo todo lo que tienen que decir. Exacto. Como si fuera un audiovisual. Pero micro, micro, micro. Exactamente. Y por ahí te van diciendo instrucciones. Y sabes que primero no quería. Estaba, no quiero, no quiero. Y mis compañeros, Fernando, mi productor, me empujaron a lo que le hiciera. Y wow. La verdad es que es un gran apoyo. Tienes que aprender a tener un apoyo. No a saber las cosas por ahí, sino un apoyo. Facilitas mucho el trabajo de los directores, el trabajo de cámaras. Porque bueno, imagínate que la mejor escena de la actriz donde está llorando y de repente le paras enfrente, la tapas con la cámara y la escena se echó a perder. Entonces ese tipo de cosas por medio de ese audífono sí constituye un avance. Porque te dicen, cuidado, está tapando la cámara 3, lo que sea, y no echa a perder las cosas. Y es que son muchas cosas pasando a la misma vez. Como tú dices, la luz, la escena, el desenrollo de lo que está pasando con las personas alrededor. Es complicado para quien no sabe, porque tienes 4 o 5 voces a veces hablando al mismo tiempo. Por eso tienes que saber lo tuyo. Exactamente. No, y el ritmo cambia, ¿no? También cuando una persona está usando, porque va, algunos no. Sí, cuando estás esperando a que te lo digan, pues tienes que caer y quedarte así de, ¿cómo fue? Exactamente. Estamos en los últimos días de la novela, ¿qué podemos esperar? Hay que ver la novela, obviamente, pero qué avance nos pueden dar de estos últimos capítulos. Bien intensa, bien intensa, cierra muy intensa, cierra con varias sorpresas, se define todas las situaciones ya de los personajes, pero creo que de un modo atractivo, no acaba de golpe, así que de momento, ya que hacemos rápido, que se acabe, sino que lleva su ciclo y se va desenvolviendo, creo que al tiempo que se le hace interesante al público. ¿Y finaliza? ¿Y finaliza al final? Como me preguntaban, si cuando finalizara se acaba, sí, ahí se va a acabar. Oye, Blanca, y para el final... Pero cuéntanos una experiencia. Ah, sí, es que nos estaba contando algo ahora antes de que empezáramos aquí la entrevista del final de las telenovelas. ¿Que tú estuviste grabando? No, es que yo les decía que a mí ya me pasó, que ya no digo yo eso, porque a mí ya me pasó acabar una telenovela y la seguía grabando, por raro que eso suene. Pero entonces, por eso sí finaliza, señoras y señores. Imagínate que a las nueve de la noche paran el foro yo grabando, y dicen, no, no, paren, paren tres minutos más para ver el fin en la pantalla, no el letero de fin. Ok, ya vieron el fin, sigan grabando. ¿Pero qué grababas si ya se acabó? O sea que la producción continuaba y el final ya la estaban grabando todavía. No, ya era al aire, ya se había acabado al aire. Pero se les ocurrió de momento... Por eso yo digo eso. Ya, se les ocurrió de momento, bueno, unos días antes, poner para el día siguiente cuatro capítulos más. Era como un return, se llamaba más allá. Ah, no, pero ahí ya están jugando con los sentimientos de la gente, porque el final, el gran final, lo estás esperando y se acabó. Tres capítulos más. No, fueron treinta y tantas horas de grabar corrido, porque no nos daba tiempo para hacer cuatro capítulos en nada de tiempo. Entonces, fue muy extraño, porque tú ves el final de algo que estás haciendo, ves el letrero de fin, y junto a ese letrero de fin viene algo que dice... ¡Continuará! Es que se decía, es que se decía. Bueno, yo creo que las novelas van a continuar también. Tengo entendido también que cada tres minutos, que uno se pone a analizar cada tres minutos, en una pantalla del mundo hay una novela corriendo. Sí, las telenovelas en realidad tienen conquistado el melodrama al mundo, en ese sentido. Creo por lo que te decía, no hay una cosa oscura ni extraña, porque sucede. Es el amor, es la ilusión, eso es lo que da la vuelta al mundo. ¿Quién no quiere estar enamorado? ¿Quién no quiere tener una ilusión en la vida? Entonces, cuando de momento dices, bueno, esto está con una traducción en chino, o está en una traducción en, no sé, en serbio, o en tagaló, o una cosa de esas, bueno, es porque a la gente le llama la atención. Por supuesto. Pues, vivir una historia de amor. De hecho, en China ahora se están haciendo... ¿Cómo te oyes en chino? ...novelas. No, pero se están haciendo novelas mexicanas en chinas con... ¿Cómo llora Fernando Columna en chino, por ejemplo? Con los ojos rasgados. ¿Se te llama fácil? ¿Tienes que llorar menos? No, no. Es como si fueran 16.9. Claro. Claro.